¿Lista? Ya te digo. ¿Estás de broma? Te lo dije. Espera, ¿no los alertaremos con todas las luces encendidas? Ah, las luces del exterior no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Esa luz ciernaga. Melanie me lo dijo. Esto mola. ¿Quieres probar? Vale. Sí. ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hala, hala, hala! ¡Riley, ven aquí! No, tú te encargas. ¿Qué? ¡Esto es genial! Madre mía. ¡Vamos! ¡Sube aquí! ¡A mi lado! Vale, espera. ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¡Colega! Acabo de subirme. ¡Vive! Un poco. Bueno, me encanta. Así que toma. Tengo algo más. ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera. ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Pan, pan, pan. Ten, es para ti. Puede que vuelvas a ser mi persona favorita. Que lo sepas. Conozco a mi chica. Que lo sepas. Vale. ¿Lista? Vale. ¿Cuál es el animal que se mete en más líos? La hemos cagado. ¡Ah! Muy bueno. Bueno, es bueno. Hola, caperucita azul. Hola, lobo daltónico. Qué gracioso. Es gracioso. Ese me gusta. Oye, que te llamo por la segadora. Vaya, pues qué bien se oye. Bueno. Sí, ese es genial. Papá, papá, ¿soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? ¡Oh! ¡Bú! ¿No hay anestesia en el hospital? Es que se acabó lo que se daba. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es tonta. ¡Qué tonto! Que es un bumerang que no vuelve. ¡Es un palo! Sí. ¡Ah! ¿Qué le dice el dos al cero? ¡Veinte conmigo! ¡Dios! ¿No pillas? ¡Veinte conmigo! La marihuana causa amnesia. Y otras cosas que no recuerdo. Bueno. ¿Qué hace un pez en el cine? Ser un mero espectador. Vale. ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¡Eh, jaguar-yum! ¡Oh, es adorable! Se puede bañar uno con diarrea, si es abundante. Asqueroso. Ese es un poco asqueroso. ¿Qué le dice una nalga a otra? Este me lo sé. ¿Qué mierda pasa entre nosotras? Por lo de ir al baño, por lo de plantar un pino. Este es el mejor por ahora. Sí, genial. Mamá, papá quiere tirarse desde la azotea. Dile que le he puesto cuernos, no alas. Si nadie murió por trabajar, ¿por qué tentar a la suerte? Este me va. Sí, creo que la filosofía de este me va. ¿Ya está? ¿Ese es el chiste? Ese es el chiste. ¿Por qué tentarla? Tentarla. Oiga, doctor, doctor. He venido a que me reconozca. Pues ahora no cae. Sí. Adorable. A tía, me encanta este libro. ¿Qué hace un mago en una piscina? Nada por aquí. Ah, vale. Nada por allá. Sí. Malo. Un caníbal va y le dice a otro. ¡Oh! ¡Oh! ¡He comido tartamudo y me está repitiendo! Vaya, lo pillo. Es malísimo. Comeos el bocata de tortilla. Y tortilla se quedó sin bocata. Madre mía. Vaya, no. ¿Cómo se entretiene un asesino? Matando el tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Al final tú te casaste por la iglesia o por lo civil? Yo me casé por tonto. Ja, ja, ja. Tontería. Sí. ¿Qué es plateado iba dando tumbos? Un niño con tenedores en los ojos. ¡Oh! ¡Qué cruel! ¿Cómo se dice diarrea en africano? Se dice abunda la caca. ¡Es asquerosa! ¡Es asquerosa! Y mola. Vale, ya basta. Voy a guardarlo. Hasta la próxima, chistes. El fotomatón está encendido. Eli, esto hay que probarlo. Eli, vamos. Me rompiste la caca. No funciona. Quiero nuevas fotos nuestras. Vale. Ah, aún funciona. ¡Uh! Temas. ¿Qué vas a elegir? ¿Cómo es el aspecto cool? ¿Qué tiene ese de cool? Bueno, lleva gafas de sol y es un conejo. Touché. Me quedo con cool. ¡Uh! Vale, sonríe. Como un ángel. Algo chungo. Pongamos cara fea. Vale. Pez globo, pez globo. ¡Uh! Venga, pongamos caras. Vale. Ponte sexy. ¡Uh! ¡Qué sexy! Vaya, está hecho. Vale. ¡Oh, qué buena pinta! ¿Qué es Facebook? Igual, imprime nuestras caras en un libro. Introducir nombre de usuario. ¿Qué pongo? Escribe lo que sea. Escribe tu apellido, lo que sea. Vale. Y... ¡Ahí! ¡Uh! Está compartiendo. No hay conexión de internet. ¿A qué se refiere? Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar. Lo sé. Vuelve a intentar. Ah, vale. ¿Qué? ¡Venga ya! ¡Coño! Es un golpe aquí arriba. ¡Oh, oh! ¿Qué ha pasado? Lo hemos vuelto. Yo también lo creo. Así que... Así que... Seguimos explorando. Y tanto. ¡Atención! El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Todos los ciudadanos representantes en sus cuerpos. Ah, odio a esa señora. ¿Por qué tiene que sonar así de invecio? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace. Ah, odio a esa señora. Ah, odio a esa señora. Ah, odio a esa señora. Atención. El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Ah, odio a esa señora. Vale, déjame intentarlo. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección. Recuerden... La pasividad cuesta vidas. Sí, así sería mucho mejor. ¡Ey! La escalera funciona. Ven aquí. ¡Oh! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!